La Policía Nacional pensando en los más pequeños de la casa y por temporada de vacaciones realizan varias actividades para que aprendan, disfruten y se diviertan junto a Paquito Policía a través del curso virtual que se transmite por Facebook. A gusto de vacaciones con Paquito Policía, les invitamos a que formen parte del curso online, Vacaciones con Paquito, a fin de que los más pequeñitos del hogar aprendan, disfruten y pongan en práctica recomendaciones de seguridad que a través de divertidas actividades de recreación les permita ocupar el tiempo libre junto a Paquito Policía. Recuerden, tendremos danzas, bailes, magia, mini chefs, dibujos, talleres didácticos y mucho más. Más adelante les estaremos enviando el link para que ustedes puedan ingresar porque esto es mediante Facebook Live, no te lo puedes perder mi amiguito. En la página de Paquito Policía encontrarás las transmisiones en vivo de lunes a viernes. Al ingresar podrás interactuar por medio de los comentarios, mientras los menores comparten momentos de sano entretenimiento en medio de actividades que aportan a su desarrollo. De lunes a viernes a partir de las 15 horas, recuerda que tienes una cita con Paquito Policía a través del Facebook Live, arroba paquito.policía.es. Son varias las temáticas que se imparten en este segmento, entre ellas, magia, danza, talleres de mini chef, actividades didácticas, experimentos, dibujo, visitas virtuales y más. Todos pueden acceder al curso vacacional de Paquito Policía de forma gratuita. Con cámaras de Pedro Cerda informó Rocío León, Noticias al Día.